Ahora soy feliz, soy feliz, viendo a lo esto pa' que de ellos aprendí, y aprendí, y a vivir la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de ellos aprendí, quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volverán a cantar, y a cantar 1.39 ya, ¿sí? 1.39 ya, ¿sí? 1.39 ya, ¿sí? ¡Echus! ¡Jolín! 1.39 cañita estas que no van de empaná, tío, nanas, carísimas Y tenemos que comprar un montón Mira qué pelos llevo yo, de haberme los lavado Yo hemos venido con mi coche a comprar, y así Juan ha visto que ahora va mucho mejor, que ya no suena tan horrible Y quedando bien ¿Qué tiendo para solos? Eso que yo tengo ya Sí, pero yo lo que tengo es blando, este es duro Este es blando, eh Pues nada chicos La zona informática Estamos para irnos para arriba Para coger la escalera para subir a la comida 829 maul Olet Así se verá la tele Para que valga eso Abrimos una nueva caja Gracias señores Porque ya es hora Así que nada Vamos a comprar Una beso ya Necesito una beso ya Voy a comprar lo grande Y lo grande Esa he costado 1,25 Voy a comprar una de 75 Y cuántas grandes 2 De 1,28 Vamos por las leches Era a 90 cada una Por 6 Y para nosotros La desnatada entera Esta está muy espachurrada Mejor esta Tiene un golpe o algo Y también hace Tomos no 1,45 Ese está roto Ese no Ojo de esta Entonces para chorrarse Este Yo que sé que nos toca Les puedo hacer unas verduras De estas Y así me ahorro de hacerlas yo Y esto reducido en sal Vale más barato que en Mercadona Vale más barato En Mercadona valen un euro y algo Vale Dos de estas Para casa Pues coge dos Teme los calzoncillos Tienes dos Sí Esa y esa ¿25 céntimos? Sí, yo esta me la comenté ¿35? Tengo una semana Ya Cuéntate esas El faro ¿Por cuánto? 1,99 Vale Sala y Luna Quieren las mismas Las palomitas con ketchup y mostaza Y Lucía cual quería A la chips Las chips A la lluvia Estas son, ¿no? Las chips Pómpratela 1,99 Vale más barata la ondulada 0,98 Una de 98 Y una de las otras Para los niños Una de estas ¿No? Para el cumpleaños No sale más barato Así 1,25 1,25 Uno para Para el lexo Pues vamos a comprar frito Y otro para la casa Para A las tostadas de Sara Azúcar A 1,35 Estos están a 1,99 ¿Cómo? Dos con Dos con Veintinueve Mejilloncitos Son chiquititos Cuenta Las sardinas Con tomate Toma 25 Eso El magro 55 Caballan Tomate Dos paquetes Es un euro Pues 0,99 La oferta La piara ¿El qué? ¿Está aquí? Ah Sí Cinco Y pico El jabón Y el agua destilada Que me llevo una pequeña ¿No? 0,90 Pues si solo tenemos una maceta carníbola ya Y duran bastante 39 Sí, así cortamos las sevilletas de aquí Vale más barato Con 20 multiusos ¿Qué es lo más barato? Fregasuelos 1,5 Sin dejar huella Vamos a ver qué tal Este Bueno, no Este Fucsia Doble a fregasuelos Este va de bajar No, va de más barato Pero este Tiene una pinta con amoníaco Lo que pasa es que como los perros son alérgicos Casi en todo Fucsia Fregasuelos Me voy a comprar este A tomar por saco 99 95 Uno de flanes 2,99 Y las natillas Ya está Sokodate no quedan Sí quedo dos de blancas Sí, de estos de fresa Porque los otros de coco no le gustan Que tienen tres días de cole todavía Se lo comen mucho Me gustan a mí Pero se lo comen ellas Vamos a poner el champú y eso Vale, dale Nada, uno de esos Vamos a ver qué le ha tocado hoy 95 Gel corporal Vamos a poner el champú No hay ni uno Cosas más raras 1,95 Vale, me has oído Sí 1,95 para la niña De 6 a 9 años No sé nada, sí Que no te encontraba Mira, he encontrado este De 6 a 9 años Colgate Tienes que no 75 centímetros Tengo una también para tus hijas Porque les gusta Eso No hay de No hay de atún ya Solo traen de esas Una para mí Una y una más Pues si quieren media Sí, para ellas Yo voy a tomar una de esas Que eran buenas Y ahora voy a hacer una de estas Me voy a comer una media Vale Es que esta va de muy cara Si no le ha comprado Y es que esta de jamón de yo Lleva cosas verdes No se la van a querer comer Van a querer de esas Llevar el 1 al 3 al 3 al 19 Aquellas Es que por 3 al 19 Le llevo una grande Y que se la aparta Porque siempre acaban pelándose Vale, lo mismo 100 de descuento Cuando eso lo coman para tarde Las de jamón Y a ver si hay de De pollo O de Ah, están allí No sé, son de setas Que cocido Que en Mercadona Valen más caras Toma Ay, me ha dado la corriente Toda vez ¿Qué está cerca? Dice Los cerdo y vacuno 3,79 Para mañana Esta es la más barata La madre que parió A los de los cocidos Tío Pimiento 0,74 0,50 Ah, no El kilo a 1,50 Es decir, que valdrá Pues 4 peras Ahora 1,78 Te coge las que te vayas a comer Tu hija no se la juega No le gusta 4 peras Ahora, besarlas Sale 1 con 1,20 9 el kilo Ya por el pan, anda 1,5 Las 3 barritas de pan Velitas Para las velas 7 Mira, oyes Mira las velas Las recogió El 5 El 8 de Sara Tío de Luna Y el 9 de Ramón Y el 9 de Ramón Y que son míos Y ya Y ya nos vamos Porque mira que carro Sí, sí Esta es la oferta Segundo Sí La segunda unidad 50% Toma, dos Porque tiene todavía Los 35 La de pavo 1,32 Mira, jabón de pavo Esto es el chopper de Sara 2,29 Vale